Para ello nos acompañan Tejedor y Luis, Roberto Sánchez, Gila León y Manolo del Valle, el bolero en el Guzmán 82. Me abandonaste en las tinieblas de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no vienes, mi amor, te muero Me abandonaste en las tinieblas de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche, esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no vienes, mi amor, me muero Te espero, mi amor, te espero, mi amor, me muero